...que evidentemente siente la camiseta, que al principio jugó con cierta inseguridad, sobre todo en el momento de definir, como si arrastrara todavía esos fantasmas que lo llevaron a perder varios partidos consecutivamente en primera ronda. 6-7, 6-4, 7-5, la victoria de Mariano Zabaleta, que en el primer set dispuso nada menos que de 5 set points. No los pudo aprovechar y eso anímicamente sabemos cómo repercute en un jugador. Allí pensamos que se podría haber terminado la chance del jugador argentino teniendo en cuenta esas circunstancias. Se sobrepuso mentalmente Zabaleta, estaba perdiendo 4-3 en el segundo 0-30 con su saque, es decir que Ríos estaba a 2 puntos de colocarse 5-3 y su servicio para ganar. Otra vez se repuso Zabaleta para ganar por 6-4, pero las mayores dificultades, la situación más comprometida del argentino pasó en el quinto set, cuando estaba perdiendo 5-2. En el 5-3 Marcelo Ríos sacó para ganar, pero allí certeras devoluciones del argentino y algunos errores de los muchos que también caracterizaron a un jugador muy irregular como Marcelo Ríos que no pudo cerrar el partido y entonces la gran recuperación y allí está el triunfo de Mariano Zabaleta, finalmente remontó un 5-2 para ganar por 7-5 mientras las palabras de un jugador que seguramente ahora va a recuperar la fe. Tuve mi chance y si hay dos dobles faltas fáciles y una derecha afuera creo, pero bueno, seguí luchando, sabía que estaba ahí el partido, que estaba para cualquiera y bueno, por eso no lo pude llevar.